Queridos amigos, bienvenidos al canal el día de hoy. Quiero mostrarles esta planta, esta es una petunia, su nombre científico es petunia híbrida. Las petunias tienen aproximadamente 23 especies y estas son originarias de Brasil y Argentina, aunque pues ahora pues las encontramos casi en todos, en todo el mundo. Esta está así, tengo otras pero estas hasta ahorita están empezando a florecer, entonces esta se me adelantó. Pero con esta tuve un problema porque empezó a debilitarse y les voy a contar más o menos de qué creo que fue. Bien, entonces empezó, empezaron ramitas a marchitarse así como esta, está este de aquí, aquí. Pero ahorita hay unos que empezaron a brotar, así como está este y aquí hay, aquí hay otros. Entonces, como ustedes saben, pues estas son unas bellezas porque hay de todos colores, hay de un solo color, hay rayadas, hay un color fijo y otro color pringado, hay de un color fijo y otras que tienen el color en toda la orilla. Hay simples, hay compuestas, compuestas me refiero a que son dobles, que vienen dos en una. Hay grandes, hay pequeñas y muchas de ellas, muchas de estas petunias son, provienen de híbridos de tres tipos de petunias, estas son las axilaris, la inflata y la violaceace. Entonces, de estas tres son las que salen todas, la mayoría de estos colores que como les digo son híbridos. De estas hay unas que la gente a veces las confunde con las surfinias, que son petunias también, solo que las surfinias como son híbridas, no dan semillas, esta sí es petunia, esta sí da semillas. Las surfinias tienden a caer, pero como esta da semillas, no sería una surfinia. Y las petunias tienden a irse para arriba, así como esta de aquí. Entonces, esta pues como está, podríamos decir, recuperándose. Es que hay bastante viento ahorita, pues tiende a tener este comportamiento. Estas manchitas es porque tuve que... Cada principio de mes le agrego un insecticida químico, porque realmente... Perdón, este es un fungicida químico, porque durante mucho tiempo intenté, con respecto a esta planta, un montón de fungicidas caseros y ninguno me funcionó. Y es que esta sufre mucho con un tipo de... Dos tipos de hongos, pero ahorita les voy a hablar con respecto al oidio, que este es como azúcar glas, que se coloca en esta parte. O sea, algo así. Se vería así, pero este es el fungicida. Entonces, empieza a colocarse blanco, de ahí empieza a ponerse amarillo, y la planta se va en cuestión de días, perdón, de semanas, pues tiende a machitarse por completo. Esta planta, verán, muchas personas dicen que estas plantas son fáciles de cuidar y realmente no. Yo, desde mi experiencia, les diría que no. No son fáciles. No son para principiantes. Se necesita mucho cuidado. Y ahorita, y ahorita para el invierno es más complicado todavía. Entonces, lo que hacen muchas personas es de que las tienen... Las tienen anuales, de temporada. Entonces, lo que hacen es de que las tienen solo primavera, verano. Estas tienden a machitarse cuando viene el invierno. Se recolecta las semillas y estas semillas las guardan para la otra temporada. Pero, esto sería, por decirlo, lo más sencillo, lo práctico. Pero a estas, si se les da los cuidados necesarios y el esfuerzo y la paciencia que ellas requieren, nos puede durar más o menos unos dos años. Esta lleva conmigo un año. Y hasta ahorita empezó a ponerse mal, pero, como les digo, ya empezó a brotar. Donde se estaban marchitando los tallitos, pues ya empezaron. Entonces, pero, sin embargo, la tengo bajo supervisión porque en un momento u otro se me marchita. Con los cuidados necesarios, esta puede llegar a unos 30, de 30 a 50 centímetros de altura. Se pueden cultivar en maceta o en tierra, pero directamente en tierra siento que es más complicado el cuidado que tenerlas en maceta. Porque si hay algún problema con la luz o la lluvia, las macetas se pueden mover. En cambio, las directamente en la tierra no. Entonces, pero fíjense que estas tienden a tener una característica. Son pegajosas. Estas tienden a tener un tipo de, no es que tenga pegamento, pero sí. Entonces, si tiene de más, si se nota que están muy pegajosas, de más de lo normal es porque están enfermas. Y el problema también es que cuando están pegajosas, tienden las hojas, así como aquí. Estas hojas tienden a pegarse, porque esta baja se pega con la otra y esta a veces se pega al tallo. Y ahí aparece un hongo. Este hongo se llama, creo que se llama negría. Y negría porque es de color negro. Entonces, es un cuidado bastante el que necesita esta planta. Por eso les digo que no creo que sea tan fácil. Obviamente, obviamente en un vivero, como viven de esto, pues definitivamente que la planta tiene que ser cuidada al 100%. Pues, pero en el caso de nosotros, tiende a complicarse bastante. Ahora bien, con respecto a la luz, aquí hay un problema. Y les voy a contar a qué me refiero. Si esta planta recibe demasiada luz, entonces, como les menciono, se empieza a debilitar. Y empiezan las hojas a pegarse, incluso algunas se pegan al tallo, entonces se llena de hongo inmediatamente. Y atrae las plagas, entre ellas la mosca blanca. Yo sufro mucho con respecto a la mosca blanca, rara vez el pulgón. Pero la mosca blanca es la plaga por excelencia en mi jardín. Y como les dije anteriormente, el oidio. Pero el oidio ahorita, gracias a Dios, ya lo tengo controlado. Entonces, si recibe mucha luz, se debilita. Y ya viéndose enferma, entonces aparecen las plagas. Si recibe poca luz, entonces el problema es que empieza a estirarse como que fuese enredadera. Entonces, un par de flores nos va a dar y por lo demás empieza a enfermarse, a decaerse. Igual, atrae hongos y la mosca blanca. Ahora, la mosca blanca es un insecto chupador. Aparece en las hojas, entonces, pero tiende a irse en la parte de abajo. Entonces, tenemos que estar revisando constantemente la planta. Porque se colocan hasta abajo y ahí aparecen huevos. Los insectos adultos. Y estas tienden a crear una melaza que atrae a las hormigas. Las hormigas se alimentan de esa melaza, pero esta melaza, al estar en contacto con las hojas y con el tallo, crean este hongo que les digo que es la negría. Entonces, aquí ya tiene el problema del hongo y el problema de la mosca blanca. Ahora bien, el problema aquí, o sea, y aquí un problema tras otro, porque si es en las hojas, el procedimiento aquí es podar y cortar las hojas. Entonces, aquí ya estamos deformando la planta. Bueno, si el hongo ya llegó al tallo, entonces ya nos toca que podar. Y si el tallo es, y si el hongo ya se propagó, entonces ya nos toca que podar mucho. Entonces, hay petunias que logran aguantar ese estrés y hay otras que no. Esta no lo aguanta, este color negro no lo aguanta. Entonces, podamos hasta cierta, hasta dejar ciertos espacios. Acuérdense que la planta ya está enferma, entonces se marchita, se nos va. A menos que realmente tengamos mucha bendición y se logre recuperar, pero de lo contrario, se nos va. Y quiero contarles algo que me pasó con otra planta que es parecido a esta. Este es mi palito de durazno. Este lo obtuve por semilla. Entonces, este estaba pequeñito. Y estos dos son palos de manzana que los obtuve por semilla. Pero resulta de que yo estos los coloqué, como sé que necesitan sol, los tenía en el jardín de enfrente de mi casa. Y pasaron meses y nunca lograron crecer. Se quedaron solo con unas cuantas hojas y estas hojas tendrían a machitarse. Entonces, empecé a ver qué hacía, empecé a cambiarlos de lugar. Y los traje a esta parte de aquí. Entonces, aquí empezaron a crecer. Y aquí está la prueba. De aquí llegó solo más o menos a esta altura. De aquí. Y aquí empezó a crecer. Ahora, esta parte que ustedes ven aquí que no tienen hojas es porque acabo de podar. Ya que tuve y todavía tengo una invasión de pulgones. Entonces, tuve que podar unas hojas, pero ya vienen unos retoños. Y no sé si se ve muy bien, pero ahí andan unas hormigas. Pero estas eran por los pulgones. Entonces, esta está en tratamiento. Esta no le ha pasado nada todavía por el momento. Y empezaron a brotar, empezó a crecer. Porque esta se nida como tres hojas. Entonces, el problema aquí, como les digo, siempre todo es problema. Es de que yo asumí que el lugar donde estaba recibiendo la cantidad de sol le iba a ayudar. Y efectivamente, no le ayudó. Sino que le afectó. Fue hasta acá. Ahora, de donde están recibe un poco más de sol. Pero no entiendo por qué. Aquí sí se dejó ir. Creció y todo. Y aquí va, como les digo. Y la otra también. ¿Cuál es la diferencia de enfrente de mi casa? Aquí. Obviamente, solo lo sabe la planta. De hecho, tenía estas jacarandas que tenía problemas también. Y miren aquí. Estas son hojas nuevas. Y estas dos que están aquí. Estas son hojas nuevas. Aquí está esta otra también. Entonces, les muestro esto. Este es el problema que tengo ahorita. Ahora, les muestro esto porque, digamos, un jardín tiene que tener sol directo, luz filtrada. Pero luz filtrada de un 100%, 50%, sombra. O sea, tenemos que tener muchos ambientes para nuestras plantas. Pero en el caso de la petunia es un poco complejo. Por eso, por eso les decía. Yo puedo tenerla en un lugar porque considero que va a recibir mucha luz. Pero puede ser que no sea suficiente. O sea, demasiado. Entonces, ese es el problema. Se va a enfermar y atrae a las plagas y se nos marchita. Entonces, si es un color que nos costó conseguir, se nos marchita y nos quedamos sin ese color. Porque la única manera de poder propagar esta planta de este color es a través de esqueje. Por semillas, no. Con esta planta se reproduce muy fácil por semillas. Pero estos colores no van a salir por semillas. No van a salir otros. Entonces, quiero contarles algo. Esta, como ha estado enferma, ya apareció mosca blanca. Después de un año. Creo que no se ve muy bien. Ahorita les voy a mostrar porque ya encontré mosca blanca. Después de un año de no tener, ya aparece. Aquí creo que hay una. Ahí viene una, miren. Te las voy a mostrar bien. Aquí creo que se ve el puntito blanco, miren. Es que es tan pequeño. Ahí creo que se ve más o menos. Ahí se mueve. Entonces, la cuestión, mira, de que como ha estado enferma. Aquí está. No sé si se ve bien. Bueno. Esta es una mosca blanca. Aquí no se puede ver. Ese puntito blanco no lo van a enfocarlo bien. Pero como esta planta, como les decía, está enfermita todavía, entonces atrajo las petunias después de un año. Por eso les decía, cualquier planta que esté enferma trae plagas, entiéndase, insectos y hongos. Entonces esta, como les repito, como está enfermita, se está recuperando. De hecho, hay hojas que tienden a pegarse. Entonces, ahí me aparecieron moscas blancas. Encontré creo que cuatro o cinco. Entonces ahorita tengo que tenerle más cuidado, porque entonces ahorita, si me descuido, esta, ahorita que se está recuperando, no me va a servir de nada. Porque aparecen las moscas blancas, hongos y ahí se acabó todo. Por eso les digo que es muy delicada. Esta tenía más o menos como cuatro días de que se me puso malita. Entonces ya empecé a tratarla. Pero aún así apareció la mosca blanca. Entonces por eso les digo, es bastante complicado. Ahora bien. Esta belleza no tolera heladas. Con respecto al riego, tiene que ser, miren, en el caso de verano, y si estuviese directamente al sol, porque a este les encanta el sol, el sol directo, entonces tendríamos que regar a diario. Pero en el caso mío, como les digo, está haciendo tanto sol, entonces no puedo darme ese lujo. Miren, aquí quería mostrarles. Aquí se pegó esta hoja a la flor. Ahí es donde aparece el hongo. Entonces yo riego cuando el sustrato está completamente seco. Entonces ahorita lleva hace tres días que regué. Entonces no puedo regar y regar porque entonces ya voy a añadir un problema más de lo que ya tiene. Esta aquí no tiene mosca blanca todavía, solo es esta parte de aquí. Gracias a Dios, solo es esta parte. Entonces, riego cuando el sustrato está completamente seco. Entonces ahorita, primero la tenía a luz filtrada. Ahorita la tengo luz filtrada, digamos un 50% y ahí se recuperó, como les menciono. Y de hecho, aquí vienen unos retoñitos. Y esta parte ya estaba, ya estaba, ya estaba, aparentemente ya estaba, ya estaba, ¿cómo se llama? Ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba muerta. Y ahí viene, miren. No sé qué tanto se va a recuperar. Ahí viene otro de abajo. Pero creo que sí va a ser ruido. Ahí viene otro. Entonces todas estas partes están marchitas, pero aquí no todos los tallos están sacando retoños. Pero ahí vamos. Ahorita lo que espero es que me vengan retoños directamente de la tierra. Ahí vienen otros, ¿no? Ahí vienen otros. Ahí todavía se ve uno, muy pequeñito. Ahí. Entonces ahorita tengo que seguirla protegiendo con respecto a la mosca blanca. Entonces, en el caso mío, yo riego y el máximo ahora que está bajo luz filtrada en un 50%, entonces el riego tiene que ser más escaso. Y ahorita, ahorita estamos en marzo, principios de mayo, aquí en Guatemala empieza el invierno. Entonces es más complejo todavía y más escaso. Entonces el sustrato tiene que ser el riego. El sustrato, pues obviamente tiene que ser poroso. Este tiene bastante materia orgánica. Pero el problema es cuando el sustrato es poroso, se seca más rápido. Entonces tenemos que tener cuidado con respecto a que no pase mucho tiempo sin que ella reciba su ración de agua, porque entonces se nos va a enfermar. Entonces no puede ser un riego exagerado porque no soporta encharcamientos. Es otro problema. O sea, hay que tener, hay que tener, hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. Cuando reguemos no debemos regar las hojas ni las flores porque, como les digo, son pegajosas. Entonces ahí se nos, se nos cultivan los hongos. Es recomendable pues que la ponemos primavera, venado, primavera, verano cada 15 días para que brote los, las flores. Esta, esta tendría que tener más flores, pero como les repito, está enfermita. Aquí viene, aquí viene uno. Aquí estoy esperando a ver si me van a salir semillas en este que está aquí. Aquí ya se fue otro. Entonces tengo estas florecitas y vamos a ver qué pasa. Esta se puede podar. Miren, cuando esta planta da su primera floración, la podamos. Entonces al momento de podar, esta empieza a crecer. Yo no lo hago. La mayoría de personas dicen que es importante y necesario. Yo no lo hago. Yo no he tenido necesidad. Esta está bien, como les digo, hasta este problema que tuve con el calor. Pero entonces se cortan, se podan en la primera floración. Esta ya lleva muchas floraciones. Entonces no lo, como les digo, no lo hago. Salvo cuando ya esté muy grande. Porque estas tienden a crecer tanto y que se empiezan a secar. Y como les digo, mientras más grandes, más plagas y todo. Entonces ahí empezamos a podar para cortar todo lo que está seco. Esto de aquí, yo generalmente lo corto. Pero como no sé y quiero semillas, entonces voy a esperar a ver si salen las semillas. Por eso es que no he hecho la poda, así como este de aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora bien, las plagas. Yo ya les mencioné anteriormente con respecto a las plagas. En el caso mío, y creo que es en general, sería la mosca blanca, el pulgón. Y este hongo, la negría, que es negro. Y el oidio, que es blanco. No sé, pero ya salieron las moscas ahí a volar. Tal vez en algún momento salen. Es que se atraviesan las moscas. Entonces, de hecho, una se atravesó ahorita en mi cara. No quedó grabado. Entonces, si logramos, la planta la compramos en un vivero y logramos darle ese ambiente que tenía en el vivero, en nuestro jardín, no vamos a tener problema. Pero como eso es, tal vez casi imposible. Entonces, yo les diría que tenemos que encontrar la cantidad exacta de luz para que esté contenta. Como les decía, mucha luz se debilita, se enferma, plagas. Poca luz se debilita, se enferma y plagas. Entonces, tiene que ser ese punto exacto, ese punto intermedio, donde ella se va a sentir bien y va a empezar a reproducirse, a crearse bien, a sacar flores, a crecer. No hay ningún problema. ¿Cómo me pasó con esta? Luz filtrada empezó a afectarle. Luz filtrada 50% pues ya empezó a ponerse bien. Entonces, el riego no es tanto, aunque sí hay que tener cuidado, sino que yo les diría que el punto clave es la luz. El calor es el problema. Entonces, logramos trabajar esa parte y todo nos va a ir bien. No es que no la ataquen plagas, sino que la planta, cuando está sana, va a ser un poco menos atacada a que si se enferma. Entonces, eso tenemos que tener mucho en consideración para nuestras plantas, en especial esta, la petunia. Aquí es donde la tengo. Entonces, aquí la cantidad de luz que recibe es la que a ella le gusta, con la que se siente bien. Ahorita solo tengo que estar verificando las tres de estas moscas blancas que aparecieron y todo. Con la ayuda de Dios va a estar bien. Entonces, les pido disculpas porque estoy repitiendo. Parece que es un... repito mucho lo mismo, pero es que esta planta es muy delicada. Entonces, ¿cómo les repito? Y vuelvo a lo mismo y les digo, discúlpenme que repita lo mismo, pero es la luz. Entonces, nos enfocamos en eso y no vamos a tener ningún problema con este tipo de plantas. Y para mí, esta planta se va mejor en maceta que directamente en el suelo, porque ahí sí ya no... Si en maceta se complica, ahora imagínense en el suelo. Entonces, esa es mi información. Porque a veces pasa que de repente aparecen volando y se atraviesan. Entonces, hubo un comentario de una amiga que decía que ella compraba las petunias, las cuidaba bien, regaba, sol y todo, y se lo machitaba. O sea, también las reproducía por semillas, llegaban a cierto tamaño los retoños, las plantitas pequeñas y se marchitaban. Y que ella creía que era el calor y realmente yo pienso que es el calor. O sea, nosotros tendríamos, cuando compremos a una planta en un vivero, ver cómo la tienen ellos y tratar en nuestro jardín de darle ese ambiente. Que le dan en el vivero, pero es casi imposible. O es imposible, no sé, es muy difícil. Aparte que cada jardín, pues, tiene sus partes complejas y sus partes fáciles. Entonces, creo que cada quien tiene que experimentar y sabe exactamente dónde tiene problemas, dónde están los problemas. En su jardín, hay plantas que cuando están juntas a otras, les aparecen plagas y hay otras cuando, y cuando están solas, pues, no les pasa nada. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer bien. Y, pues, estas plantas son muy difíciles, muy difíciles. Y el problema es que son tan bonitas como yo les decía. Cuando encontramos un color, tenemos que reproducirlo por esqueje y es complejo. Solo la ayuda de Dios, la práctica y la paciencia nos van a ayudar a poder tener varios colores de ese. Yo estoy tratando de sacar, porque tengo como tres, pero quiero más, más plantas de esta por aquello de que, porque es un color que se puede conseguir, pero a veces cuesta. Entonces, por ejemplo, aquí donde vivo, otro color que cuesta conseguir es el blanco. Entonces, es un problema. Por semillas, digamos, yo por semillas, los colores que he logrado conseguir es rojo y violeta de varios tonos. Pero de ahí no paso, no me aparecen otros tonos, otros colores. Entonces, pero hay que insistir, la paciencia y por sobre todo la ayuda de Dios, que es lo más importante de todo esto. Entonces, este video, pues, lo hice tan largo, porque trato de que los videos, mis videos no sean tan largos, pero en este caso lo hice. Porque sí quería mostrarles cierta información que me parece importante con respecto a ellas. Y todo esto lo tienen que tomar, no literalmente, sino que, como les repito, cada quien tiene que ver cómo maneja sus plantas, o sea, las petunias en los jardines. O sea, yo ahorita esta, como les digo, la logré rescatar porque la puse en otro lugar. Y si este lugar se me complica, tengo que mover la otra, en fin. Pero por el momento, gracias a Dios, ahí donde la tengo está bien. Entonces, esta información creo que es la más importante. Y pues, ahorita tengo pendiente el resultado de unos esquejes que hice por, como es el avance por unos esquejes que saqué de esta planta. Entonces, gracias a Dios primero, todo va a salir bien. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido. Más adelante, amigos, hasta luego.